En un colorido desfile por segunda ocasión, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, encabezó el contingente del Vallarta Pride, acompañado del cuerpo policíaco de esta ciudad, su familia y regidores del ayuntamiento. En este año participaron más de 1.500 personas en el desfile que comenzó desde el Estadio Agustín Flores Contreras hasta Olas Altas, con más de 40 carros alegóricos de distintas empresas que se sumaron a la fiesta LGBT. Al finalizar el desfile, se hizo entrega de la banda distintiva al alcalde Arturo Dávalos como embajador de la comunidad lésbico gay. En su mensaje, promovió los derechos humanos y el respeto a todas las personas, sin importar sus preferencias sexuales. El primer edil aseguró que en el gobierno municipal se tiene a un aliado de este sector de la sociedad para escucharlos y ser atendidos, reconociendo durante el evento a personas destacadas de este municipio que han contribuido a fomentar la igualdad e inclusión. Al recibir el nombramiento como embajador, Arturo Dávalos agradeció por la confianza a todo el público presente, haciendo de este acto algo histórico, ya que se trata de la primera vez en la que un presidente municipal en funciones recibe dicho distintivo. Y que por supuesto, me siento contento de recibir parte de ustedes este reconocimiento de toda la comunidad LGTB al trabajo que hemos hecho aquí en Puerto Vallarta, en conjunto con sus líderes. Por eso agradezco a Vidal y agradezco a Teto Betancur todo el trabajo que han hecho en sincronía, comunidad con todos nosotros. Muchas felicidades a todos y aquí en Puerto Vallarta los queremos a todos ustedes. ¡Aluvio! Finalmente, vallartenses y turistas disfrutaron de la fiesta del orgullo Vallarta Pride 2019. Incluso en los asistentes se encontraban familias, niños y jóvenes que promovieron la igualdad de inclusión mostrándose a favor de este tipo de eventos en Puerto Vallarta. Señal informativa desde Puerto Vallarta, Karina Lizondo.